Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Vaya por delante que no soy el único que piensa que la vuelta de Zidane ha sido una sorpresa para todos. Con él el Madrid va a intentar renovarse de la A hasta la Z, volviendo a la política de los fichajes galácticos. Muchas estrellas mundiales suenan como futuros jugadores del Madrid, pero los más deseados, como sabemos por encima de todos, son Neymar y Mbappé. La obsesión de Florentino de fichar a Neymar sigue presente y para ello ha usado la vuelta de Zidane como último intento para que sea su próximo fichaje galáctico. Pero ahora viene la bomba. Según una fuente parisina, Zidane ha llamado a Neymar esta semana y le dijo, me gustaría que formaras parte de mi nuevo proyecto para la próxima temporada. Quiero que seas mi nueva estrella. Y Neymar le contestó diciéndole textualmente, agradezco su interés, pero he dado mi palabra a mi amigo y hermano Messi que voy a volver con él al Barcelona este año y la voy a cumplir. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.